Hola, buenos días, bonjour, good morning, bienvenidos al bazar del ultratrail en Polta la Cerdaña. Tenemos todo lo que usted desea para pasar un buen fin de semana. Tenemos carreras de muchas modalidades, para todos los niveles, para todas las edades. Pasen y vean por si no lo saben, desde la Volta sumando capacidades. Tenemos maratón y media maratón. Tenemos buen ambiente y buena organización. Una marcha nórdica y una popular. Vina a la Cerdaña, está esperando Edward. Vuela, sueña, compite, date caña. Camina, corre o pasea por la Cerdaña. Mira el suelo, disfruta de la montaña. Hay sitio para todos, eh. Volta a la Cerdaña. Vuela, sueña, compite, date caña. Camina, corre o pasea por la Cerdaña. Mira hacia adelante, disfruta de la montaña. Hay sitio para todos, eh. Volta a la Cerdaña. Tenemos 6P y Ultra Cup a la mitad. Tenemos nuevo líder, se llama Víctor Bernat. Tenemos preparadas las prendas de Finisher. Ven a recoger la tuya, si has corrido ya en 3. Tenemos 120 para todos los valientes. 42, no lo dudes, vámonos. 21 para que no pare ninguno. Vamos a salir ya. 3, 2, 1. Popular. Puede si te lo propones. Marcha nórdica. Prepara tus bastones. Sumando capacidades. Todos campeones. Objetivos. Llegan a la meta en buenas condiciones. Señores, estamos a la mitad del Spain Ultra Cup. Nos queda Madrid, Peñalara, Sierra Nevada, Rías, Trem, Lanzarote y Guara. Pero hoy estamos aquí, así que vuela, sueña, compite, date caña, camina, corre o pasea por la Cerdaña. Mira al suelo, disfruta de la montaña. Hay un sitio para ti, eh. Volta a la Cerdaña. Vuela, sueña, compite, date caña, camina, corre o pasea por la Cerdaña. Mira adelante o disfruta de la montaña. Tenemos lo que tú buscas, eh. Volta a la Cerdaña. Salidas y llegadas en Jivea Belver, en Alpucherda, la tour de Karol Moller. Coge un plano, no te vayas a perder. Tenemos mucho monte para recorrer. Salidas, llegadas, de noches, mañana, dos fines de semana. Esto es una pasada. El bazar del Ultra Trail y hasta aquí la gente de la Volta lo organiza para ti. Vamos, corre, sueña, vuela, date caña, camina, corre o pasea por la Cerdaña. Mira al suelo, disfruta de la montaña. Hay un sitio para ti, en Volta a la Cerdaña. Vuela, sueña, compite, date caña, camina, corre o pasea por la Cerdaña. Mira adelante o disfruta de la montaña. Tenemos lo que tú buscas, en Volta a la Cerdaña. Reanes, os estamos esperando. Amateur, profesional, principiante, tienes un sitio aquí, en Volta a la Cerdaña. No lo olvides.